Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenas noches, amigos. Qué gusto tenerlos de nuevo acá en esta cita con Julio y sus amigos, porque hoy, la verdad, tengo un gran amigo del que soy. Soy fan como músico, soy fan como actor, soy fan como director, soy fan como papá. Es mi amigo Ramiro Meneses, que está acá. ¡Familia! ¡Familia! Bello, Ramiro, interés acá. Mil gracias por tu tiempo y por cumplir esta cita que ya ha trascendido y la gente está pendiente de lo que sucede. Y, por supuesto, a mí me encanta traer invitados con el que tengo historias que contar y realmente muchos tiempos que hemos compartido desde hace mucho rato, ¿no? Ramiro, hace el... pero harto. ¡Hasta el tiempo! Y siempre, desde que nos conocimos, hemos estado en contacto, Julio. Sí, 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 sí. Siempre, por alguna razón. Al principio fue la música. Bueno, la música siempre ha sido un hilo conductor entre los dos. Siempre, siempre. Un concierto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Estuvo en un concierto de los mutantes, ¿era? ¿Qué se llamaba esa banda en el Planetario? Ah, no, 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 no. ¿En el Planetario cómo se llamaba? Desde mucho antes ya nosotros nos conocíamos en un concierto que hubo en el estadio. En el estadio. ¡Ah, en el estadio! Claro, claro, claro. Ahí nos conocimos y seguimos hablando y hablando y todo, todo. De una entramos en contacto. Y ya después yo te busqué porque quería que escucharas el Duodeno y los Intestinos. Ah, el Duodeno y los Intestinos. Sí, señor. Ahí estuve en el show. Bien irreverente el show, ¿no? Pero era la idea. Yo no quería que me pareciera a nada porque sentía que tenía que hacer algo. Lo bueno fue que no gustó. Lo bueno fue que... Entonces logré el objetivo. Lograste el objetivo, claro. Bueno, pero es que Ramiro siempre ha estado en la música por convicción. Realmente por convicción. Porque a veces la gente cree que, digamos que los que vieron por primera vez a Ramiro en Rodrigo de No Futuro, tocando la batería en una banda de punk, se imaginaría que Ramiro venía de ese punk. Efectivamente venías del punk, pero antes del punk habías estado con todos los géneros musicales y te gustaba la música. He pasado por todo. He pasado por todo, pero el punk te atrajo, ¿por qué? ¿Por el estilo de vida, por la autenticidad de los personajes o qué? Yo no... Mi infancia no es Medellín, sino la costa. Entonces yo crezco con el vallenato. Mi familia, mis tíos tenían un conjunto vallenato. Creo que era el único conjunto vallenato que había en Medellín. Eso me imagino son años 70. Entonces yo escucho siempre la caja, el güiro y el acordeón que le tocaba mi tío Enrique. Después vino una ola en mi vida de música romántica, ¿cierto? Camilo Sesto, Miguel Boceto, par piquitos. Y después de eso yo me volví muy religioso más o menos unos tres años. Entonces me dediqué a hacer las canciones del Señor. ¿En serio? Sí. Yo no la sabía. Entonces yo en la iglesia tocaba la maracas, la maraquita. Y había diversidad musical porque eran boleritos, como algunos, ¿cómo se llama esta? Que es muy nuestro. Bambucos, babinas. Y después de eso, entro en el rock, en el rock pesado. Entro en Black Sabbath, Led Zeppelin, Boston. Bien, ahí te veo bien. Y ahí ya empiezo como engranar y termino con el pelo aquí y echándome champú todos los días con rince y se volvió bastante costoso mantener el pelo. Y de ahí me mamé. Porque entre entre en Medellín dos géneros que no conectan el metal y el punk. Y el punk. Ya el punk me dejaba ciertas enseñanzas. Creo que la primera canción en español que yo escuché es una canción de una banda, un man que se llama Ramoncín, español. Y Ramoncín tenía una canción muy interesante que se llama El Rey del Pollo Frito. El Rey del Pollo Frito. Y El Rey del Pollo Frito venía en un disco de 45, por un lado tenía El Rey del Pollo Frito, por el otro lado Marica de Terciopelo. Ajá. Y esa vaina, tienes que escucharlo, porque las letras de Ramoncín se convierten como en una bandera de la rebeldía y de lo que sucede en el barrio. Ok, ok. Siendo todavía muy rock, porque no es el punk como lo conocíamos, que es algo casi inentendible, de una rapidez y una velocidad furiosa, sino que era muy rock, pero con unas letras que querían decir algo distinto, de una manera más cruda. Sí, comentábamos ahora que para mí es de los movimientos musicales más, digamos, auténticos, en el sentido que necesitaban hacer, es el punk, porque el punk es rabioso, las letras son contundentes, de protesta real, del momento que no solamente está viendo el mundo, sino que la persona que está interpretando el punk está viviendo esas condiciones también y se queja de una cantidad de cosas. Claro, era una manera de decir las cosas, no me gusta, no me gusta, ¿por qué no me gusta? Por esto, esto y esto y eso, y no estoy de acuerdo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar el punk, que no le decíamos punk, sino punk, era la única manera de decir, no, 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 no me gustan las flores, no quiero más hongos, ya, ya, no me quiero bañar. Y cuando empieza el punk en Medellín, empieza de una manera muy particular, porque los primeros que lo sienten, eran como tres manes que iban a todos los conciertos, parecían de Twisted Sisters, pero no, había algo que descomponía la imagen, entonces las truzas apretadas y los pelos largos, pero los manes empezaron a llevar placas colgadas en el cuello, cadenas y candados, entonces ya ahí era la primera vez que para nosotros los peludos, como que no cuadraba en la escena y además tan irreverentes que generaban un conflicto, yo me acuerdo un concierto que hubo, concierto no, era la llegada de las películas de los rockeros, entonces era The Wall, y estaba presentándose en un teatro, pero con la llegada de estos que no pagaban, rompieron la entrada que era de cristal y empezó la revolución y de ahí en adelante era entrar a los conciertos sin pagar, pero lo curioso no era eso, yo recuerdo en un concierto de Kraken, que Kraken era de Elkin, éramos como todos los que estábamos arrancando en la música y Elkin pues estaba arrancando con Kraken y empezaron a tocar en un teatro que llamaba el Teatro Lux de Manrique y llegaron los Jerry's Punk, porque había un líder, entonces el Jerry's llegan, lo curioso es que cuando llegaban ellos no había nadie a tres metros alrededor, porque la característica era que se tiraban gargajos entre ellos. Ah, esa era la manera de... Esa era la manera de ahuyentar a todos los demás, entonces era todo el combo escuchando los conciertos allá, pero aquí estos tres manes tirándose gargajos a la cara y a la boca, entonces uno abría la boca y... Y entonces vino la frase de... ¡Uy, qué punk! Porque lo recibía y se lo tragaba y decía... ¡Uy, qué punk! ¿Quién sabrá haber cogido esa... No, eso después se volvió famosa la frase con el qué punk, pero entonces yo escribí un artículo de esa vaina porque era una muestra de amor, de cariño con el parcero, el parcero no... Era una conexión. Claro, y el parcero en ese momento no es el parcero que nosotros conocemos, sino que era de verdad el que iba a la par y era el que te acompañaba. Realmente la palabra parcero no existía para los hombres. No. Parcero estaba neutralizado, él apareció después porque parcera era lo original. Ajá. Mi parcera, mi novia, estoy parceriando con tal pelada, estoy saliendo con esta... Ah, te presento mi parcera. Parcera. Pero como las visitas se hacían en puerta, a veces era aburrido. Claro. Y además tocaba ir solo y era un camello, entonces uno siempre buscaba compañía para ir donde la parcera. Ah, ok. Y ahí aparece el parcero. El parcero. Entonces, estos manes empiezan con esa revolución y a uno le inquietaba y eso va generando como cierta inquietud y todos terminamos como metidos en ese cuento, en ese cuento poco a poco, con el tema del gargajo y de afianzar la amistad de una muestra de amistad a tal punto que yo me trago el tú y yo, tú te tragas el mío y somos amigos. Sí, 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 maricaditas, eso es de verdad. No, de verdad, somos amigos a muerte. Sí, sí, sí. Y se genera, pues empiezan los primeros punk en Medellín. Ya después viene la música, entonces viene Never Mind the Bullocks y... Ahora, el punk también tiene la facilidad de que no había que ser uno muy estudiado en el instrumento, o sea, por ejemplo, sentarse en la batería, ¿había que ir a darle a eso? Había que hacer algo, ¿cierto? Sí, porque... Cuando yo conocí a Omar de Mutantes, estábamos en el colegio, yo me acuerdo que yo iba adelante y escuché una voz, la voz de Omar que me dice, Y nosotros habíamos estudiado desde muy jóvenes, en ese momento estábamos como en quinto de bachillerato y ya nosotros nos veníamos conociendo desde el colegio anterior. Y Omar me dice, ve, yo tengo unos instrumentos en mi casa, ¿por qué no formamos una banda? Yo había intentado varias veces con banda, no con batería, sino cantando. ¿Cantando? Con falsete y todo. Y me escribía las canciones como eran en inglés todo lo que escuchaba, yo no sabía inglés, pero escribía en inglés. Ah, ¿cómo así? Y tengo canciones en inglés. ¿De guachu guachu? No, 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 yo cogía frases, frases traducidas de algún diccionario y entonces me pegaba frases y cantaba esas canciones, que eran frases de otro, pero me componía mis canciones y la primera agrupación que yo tuve se llamaba Inri, originalísimo. Y cuando Omar me dice eso, yo digo, claro, yo soy el vocalista. Y llego a la casa de Omar y veo la batería y la batería era como unas canecas con unos parches vueltos, nada. ¿De cuero de vaca o qué? De cuero de vaca, pero súper mal estructurada, el redoblante no tenía entorchado, era como un recipiente y tenía otro tarro pegado como con latas, como esas latas dobladas para pegarse la una con la otra y no tenía platillo sino olla, la tapa de ollas. Claro. Y el único platillo que quedaba en el hi-hat, ese platillo que no tenía pedal, el hi-hat, ese platillo estaba roto, muy roto. Y la guitarra de Omar era una guitarra acústica a la cual él le había adaptado un micrófono que había comprado en una prendería en el centro de Medellín y le sacaba unos cablecitos muy delgados de esos micrófonos que iban a una grabadora que él le había quitado el parlante, lo sacaba y todas esas vísceras afuera ahí le conectaba al parlante. Y amplificaba. Y amplificaba. Y amplificaba. Obviamente la amplificación se perdía porque yo tocaba más fuerte que Omar. A la batería, claro. Pero también cantaba Ramiro o no? Sí. Además. De una arranqué, bueno, no cantaba. Sí, bueno. Gritaba. Sí, sí, sí. Y gritaba con mucha rabia, no teníamos un nombre de la banda y era al que ganara. Sí, sí, sí. A ver si Omar o yo ganábamos y arrancamos, empezamos ya después como a escuchar las primeras bandas que llegaron en español, que era Siniestro Total. Siniestro Total, me acuerdo. Fue como la más fuerte, la Polla Records no había llegado. No, no, no. Y con Siniestro Total aparece una manera de encontrarle un tono a la voz, de poder decir en español cómo queríamos mostrar que no estábamos contentos. Ok. Entonces ya armamos cosas un poco más elaboradas. Yo me meto a clases de batería. Yo empiezo ya a manejar un ritmo más coherente para ir acorde a la guitarra y ya dejamos el... Claro, y viene el... Y ya necesitamos un nombre. Sí. Entonces yo le propongo a Omar, hombre, por qué no nos llamamos abortos fetos de puta. Y Omar tenía una raíz religiosa con su mamá que le impedía no solamente expresarse con palabras, la palabra más fuerte de Omar era cabezón, aún hoy día. Aún hoy día, Omar no dice, Omar dice cabezón, hazte cabezón. Y llegué y me dice, no cabezón, eso no, y yo, bueno, mañana te traigo otro nombre. Entonces le llevé otro que era Fornicar Limitada, que me parecía muy buen nombre para la banda. Y yo le hacía los dibujos, los logos, todo para convencer a Omar. Y me dice, no, no, es que Fornicación, no, no, cabezón. Y entonces le llevé uno más corto que se llamaba Entes, que me parecía interesante. Y este man que no, que Entes, eso qué es, eso no lo entiende. Entonces me dice, trae otro. Y yo le dije, pues marita, estamos cambiando tanto, huevón, que por qué no lo, no, somos una mutación de nombres. Llamémonos mutantes. Pero como, como mutantes suena, necesitábamos la X. La X, sí, 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 sí. Tan característica es la rebeldía de los rockeros en general. Sí, en general. Y dijimos, mutantex, eso parecía un mal nombre de empresa de plásticos. De, sí, sí, sí. De pintura, mutantex. Mutantex. Pero así se quedó la banda y ahí arrancamos. Oígame, y entonces aparece Rodrigo de No Futuro, ¿por qué? Porque eran actores naturales y Ramiro andaba por ahí pillándose el cuento y Rodrigo... No, Rodrigo de Aparece de la siguiente manera, van a ser de décimo grado, décimo grado en Medellín. Víctor empieza a hacer casting de pelados de colegio. Una gran amiga mía que estudiaba en la Universidad de Antioquia, que siempre estaba metida como con poesía, con cultura, con música andina, que era antes la música rebelde. Sí, 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 sí. Y Rosa, le dice a todos los que estaban en el parche, les dice, ve, es que van a hacer un casting para Telia Antioquia. Y todo el mundo, ella se llevó un combo, yo no quise ir, porque no, 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 yo no, yo no como eso. Y ellos regresan y regresan como muy bien atendidos por parte de Víctor y su corte. Y yo digo, ah, yo voy a ir como a hacerle la fiscalía a la cosa, no sea que los vayan a tumbar y nada. Entonces ya en ese momento caímos como los líderes, los duros de la gallada. De la gallada, sí. A pillar a ver cómo era el cuento. A pillar cómo era la huevona. Y yo, yo nunca hablaba, me entendés, y no le caí bien a Víctor, porque pues mi saludo era, Víctor me decía, ¿qué más hermano? Y yo le decía eso. Eso. Tal y tal cosa, ve, y ustedes son todos, vienen todos juntos. Eso. Para mí eso, esa palabra solucionaba cualquier respuesta. Eso, yo no decía sino eso. Y no le caí bien a Víctor y Víctor tampoco me cayó bien a mí. Pasa el tiempo, Víctor no hace décimo grado porque deciden que tiene que venirse acá y Víctor dice no en Medellín. Ajá. Y estoy hablando porque Víctor me lo contó. Ah, ok. Por eso, por eso, conozco, conozco, conozco el tema. Para aclarar que no me estoy dándole una interpretación. No son mitos urbanos ni nada de esa valla. No, no, no. Y entonces no se hace décimo grado y pasa el tiempo y nunca nos llaman. Pero llaman a Ramón Correa un día y le dicen, mire, es que nosotros nos acabamos de ganar un guión de Focine y te queremos ver en casting. Ramón tenía un rostro y un color de piel muy particular porque Ramón parecía de hindú. Entonces, de piel rojiza, ojos grandes, saltones, muy vivo Ramón, muy vivo. Y Ramón caía a mi casa. Yo vivía en el sótano de mi casa, decorado. Me imagino. Muy punquero. Muy punquero. Muy punquero. Yo no tenía puerta de mi casa, iba cualquiera. Entraba desde la calle por el ladito y entraba al sótano. Eso era en Manrique. En Manrique. Ahí entraba cualquiera. Cualquiera. Y estaba yo allí y Ramón me dice, huevón, acompáñame a Tempo Moderno. Yo le digo, no. Y me convenció muy fácil porque me ofreció un cassette de 90 minutos de cinta metalizada Pioneer. Ah, y de 90 minutos era un resto. No, 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 no. 45 minutos por lado. Eso era por lado y lado, grabarlo nuevecito, empapelado todavía. No, yo me di, yo me entregué de una y le dije, vamos. Y nos fuimos allí. Nadie me pone atención, se llevan a Ramón a un cuarto. Yo no supe a qué. Pero para resumir el cuento, porque he contado esa historia mucho, con el tiempo, dos, tres meses, el asistente de dirección sale y me pregunta, ve, esos palos qué son. Y yo le digo, haz que yo toco batería. Y sí, ¿qué haces? Y yo, punk. ¿Y qué tienes en ese cuaderno? Un cuaderno lleno de dibujos y de letras de las canciones. Y yo le digo, ah, estas son las letras de las canciones. Entonces, él empieza a leer y me dice, invítame a un ensayo. Me invito a un ensayo y pocos días después empiezo yo con Ramón ya a ensayar también. Y luego viene más gente y ensayo con otra gente y pasa el tiempo. Y un día nos hacen a Ramón y a mí como una prueba final. Y Víctor me dice, usted va a ser protagonista de la película. ¡Ay, el protagonista, nada más y nada menos! El protagonista. Y ya, con la confianza que teníamos con Ramón, yo le hablaba del punk y empiezo a darle clases del punk a Víctor. Y Ramón le habla por el otro lado acerca del rock, de su poesía, porque Ramón era un poeta. Y de los pistolocos y de toda la violencia dentro del barrio y no sé qué. Entonces, ya Ramón le presenta como todo otro tema a Víctor. Y empieza a abrirse la película y ya deja de llamarse Rodrigo D. Y empieza el No Futuro. No Futuro. Buenísimo. Pero además, Ramiro Meneses tiene una particularidad muy bacana. Y es que a pesar de que los personajes que has hecho son muy poderosos y muy fuertes en su construcción. Como decir, el mensajero de vuelo secreto o el mafioso de más adelante. Pero no quedas encasillado. Hay unos que quedan encasillados y hay que no. Digamos que pasó Rodrigo en el futuro. No quedaste como el muchachito punk que había que darle punk. No. Después llegó Vuelo Secreto como ese mensajero tín, medio chistoso, la comedia. Pero no quedaste encasillado tampoco en eso. Entonces, hay esa versatilidad no solamente de Ramiro, sino que el público te va queriendo con cada personaje que vas construyendo. Porque el de vuelo secreto fue un personaje muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero son estrategias. Son varias cosas. La estrategia es muy importante. La observación es todavía más importante. Y lo tercero, la academia. La academia. Si uno no hace la academia, no sabe construir para poder edificar lo que te corresponde. Claro. Porque perfectamente puedo tener el talento, pero eso varía de acuerdo a mi neura de diaria. Del diario. Entonces, si ese día yo amanezco mal, mi actuación es mal. Si amanezco bien, mi actuación es bien. Sí. Y no puede ser así. Tiene que haber una metodología que te permita que cuando estás mal anímicamente, tu actuación esté en el mismo pico de bien que lo hago. Bueno, y también es un problema para ser de director, porque entonces de director se amanece de mal genio, ¿cómo es la vuelta? Claro, tú no puedes condicionar tu trabajo a tu humor. Y tiene que haber una técnica que te permita nivelar. Es decir, si yo soy violinista, yo no puedo echarle la culpa al público porque el concierto salió mal. Sí, sí, sí. O sea, yo afino el instrumento y empiezo a ejecutarlo. Sí. Pero no puedo decir, no es que yo toqué mal porque es que el público estaba muy frío. Ajá. No, uno se prepara, afina el instrumento, lo toca bien y sabe que no tiene pierde. O va a tocar bien o mejor. O mejor. Pero no va a tocar nunca mal. Pero, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ese protagonismo que tuviste que hacer en Rodrigo? Pero, ¿el hacer música, o sea, que fuera un papel como el músico o la actuación como tal? ¿La actuación la tenías en tus sueños? No. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa, que tus sueños se han hecho realidad. No, lo mío era la música. La música, correcto. La música y todo mi mundo tenía que ver con la música. Con la música. Cuando llega la actuación, yo empiezo, o sea, Víctor me dio, mi primer maestro de actuación es Víctor. Yo duré ensayando con Víctor casi un año. Imagínate. Entonces, cuando yo veo cómo se maneja, cómo se comportan las cámaras, el sonido, las luces, yo empiezo a ver un mundo muy amplio y empiezo a entender que si yo actúo de tal manera, genero ciertas expectativas en el equipo que está detrás filmando. Y yo llego, esas son conclusiones a los 17 años. Sí, sí, sí. O sea, son como conclusiones. Sin ningún taller ni nada. No, yo hice así, este man me dijo que qué putería de escena. Entonces, yo dije, ah, debe ser por ahí la cosa. Entonces, yo saco conclusiones y digo, si yo soy un man que se va a suicidar, es perfecto para mí porque yo no hablo. Entonces, yo en Rodrigo D hago monosílabos y hago lo que sé hacer, punk. Y no más. Realmente no estoy haciendo una gran actuación, sino oír al director que me está pidiendo unas escenas de tal y de tal manera. Y eso hago, nada más. Ya cuando yo termino, Rodrigo D, me quedo sin piso y empiezo a trabajar. Entonces, Víctor me dice, te puedo dar trabajo como sonidista. Entonces, yo empiezo a estudiar cosas de sonido, a meterme en sonido y termino trabajando en la empresa de Víctor como sonidista. Y ya más adelante me hago cursos de fotografía y todo eso, empiezo como a ampliar el panorama. Pero corro con la suerte de el día, en el día en que finaliza el rodaje de Rodrigo D y se hace la fiesta de despedida, yo invito a una muchacha que yo conocí de nombre Sonia Ceballos. Y Sonia se convierte en un gran amor y en un pilar fundamental para las decisiones que vienen a futuro, porque con ella me vengo para Bogotá y con ella empezamos a estudiar actuación y empezamos como a construir un mundo alrededor del arte dramático, olvidándonos inclusive de todo lo que yo había hecho detrás de cámaras, de Víctor Gaviria, de Rodrigo D. Yo termino sepultando a Rodrigo D. Cuando pasa el tiempo, yo empiezo a hacer mis primeras apariciones en televisión, hasta que llega el año 90, estoy hablando que yo llego en el 87, llega el 90 y en el 90 llega Rodrigo D., no futuro las pantallas de cine, y la parte comercial de Rodrigo D. dice, todos los delincuentes, sicarios, la comuna nororiental, no sé qué, todos actúan su propia vida, todos los mataron y se me cae a mí toda la estantería, porque empieza un mito. Claro, por eso digo que, o sea, pasas el mito de, no, que Rodrigo D. era, ahí estaba Ramírez, que se iba, quedó ahí, ese baterista que no, murió en las drogas. No, 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 entonces, no. No, y de hecho mucha gente me decía, oiga, muy bueno el papel de sicario que usted hacía en Rodrigo D. Y yo, ajá, 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 y al comienzo yo odiaba a Rodrigo D., porque toda, yo daba una entrevista y en la entrevista yo decía, no, yo la verdad no he visto, yo no he disparado un arma, no, 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 nada, no, no, no sé, pues de pronto en el barrio sí vi una vez una pelea, cuchillo, con machete, un man con machete, el otro con un revólver, y empezaron y no sé qué. Entonces, de toda la entrevista, lo único que servía para titular la entrevista era de Manrique a Canes, nació en un barrio a punta de machete, no se sabe cómo sobre, entonces yo empecé a tenerle miedo a las entrevistas y desarrollé una personalidad negando el, ¿cómo te digo? Ese origen mítico. No, no, yo, hay una, hay una vaina que utilizan mucho las personas, que es negar el supuesto, y yo empecé a negar el supuesto, entonces cuando me hacían una entrevista, yo, como si fuese político, me preguntaban, bueno, y a usted le tocó una Medellín muy violenta, y yo decía, el problema de la violencia usualmente no tiene que ver con las características de las calles, el asfalto, porque también las flores en algún momento crecen en una epopeya que está extinta, pero todo el mundo va llevando poco a poco una irreverencia que le caracteriza y le permite llegar a un punto final. Y no decía ni mierda, entonces empecé a crear una reacción para todos esos momentos, y ya después me di cuenta que si no hubiese pasado eso que pasó Julio, hermano, yo no llego a ser Victorino Moya, Claro, porque yo llego a ser Victorino Moya porque el director se interesa en el sicario, ¿me entienden? No en el músico de Rodrigo, no, es un man que hay toda una historia, viene de las comunas nororientales, le tocó la violencia, ese es el actor natural que yo quiero, pero nadie piensa que yo estudié actuación y que estudié en una escuela, no, es actor natural y la gente piensa que yo soy un actor natural, que nunca, que no pisé jamás academia. Y aparecen los Victorinos y desaparece Rodrigo D. Claro. Y después de, bueno, los Victorinos es una serie fantástica, de una cosa loca, que los tres personajes eran algo increíble, las tres personas que están, pero ¿cuándo llega la comedia a la actuación de Ramiro? con un vuelo secreto, porque eso sí era payasín. Sí, yo tengo la comedia, yo tuve una pelea con Víctor durante el rodaje de Rodrigo, de una pelea muy fuerte, muy, muy fuerte, porque yo estaba mamando gallo con el grupo técnico mientras marcaban la escena y todo el mundo estaba toteado de la risa. En el colegio yo era bien payasín. Y Víctor me pilla en esas y me pega un puteadón y ha manejado todo para deprimirme durante Rodrigo D. Entonces le da órdenes al equipo que nadie me dirija la palabra, que nadie, nadie me celebre nada. Y yo empiezo a ser ignorado en Rodrigo D., pero yo no sabía, yo pensaba que era que les caía mal a todos. Y yo de verdad empiezo muy, muy mal, muy mal durante todo el rodaje. Yo la pasé muy mal en Rodrigo D., muy mal, muy, muy triste, muy acabado. No tenía amigo, no tenía nadie. A los otros le celebraban todo. Odiando la actuación. No, 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 muy mal. Pero con la academia empiezas a mirar, a mirar posibilidades y a poder armar un personaje a través de muchas bases que te van a permitir que él tenga como un cimiento, que tenga una base importante para que el personaje sea creíble a pesar de la farsa. Sí, correcto. Cuando yo hago Victorino, yo tengo muy claro cómo debo hacer Victorino y cómo lograr los gestos, mi planteamiento corporal, cómo lograr que ese personaje se vaya tan allá, tan allá, que cuando yo salga a la calle pueda seguir siendo Ramiro, no Victorino Moya. Ok. Entonces... Hay una gran diferencia. Claro. Y cuando yo monto, llega vuelo secreto, yo empiezo a construir un personaje que se vaya tan lejos que cuando la gente me vea, no vea a Osvaldo. Claro. No vea a Victorino y no vea ningún personaje. Por eso te decía yo que son estrategias que uno va creando para guardar como los magos una caja llena de secretos sin andar revelando los trucos constantemente. Porque una vez tú le revelas a alguien el truco, se acabó el mago. Claro, 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 total. Ahí aparecen muchos más. Y yo me he cuidado mucho con todos los personajes de llevarlos tan lejos de mí, tan lejos de mí, que la gente vea los personajes y no me vea constantemente haciendo de Ramiro tratando de hacer un personaje. Además, bacanísimo, porque realmente te sales de ese, el Ramiro natural al actor y a ese papel de estar totalmente transportado lejos de donde estás. Porque como a veces a uno le pasa que, Julio, vamos a actuar, no sé qué hago, no, sé tú mismo. No, pues eso no es actuar, realmente sé tú mismo. Ahora, hay varios tipos de actuaciones. Hay gente que le funciona muy bien hacer el mismo personaje toda la vida. Sí. Como Chaplin. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, no hay una fórmula que diga, yo no me meto, por ejemplo, en juzgar el trabajo de mis compañeros, porque a mí me parece que todos lo hacen bien, todos lo hacen bien, así hagan lo mismo o diferente o sean unos creativos, no, todos, todos, lo importante es que lo hagan. Sí, 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 es verdad. Pero, pero Ramiro, ¿le es, le gusta estar ilustrado, te gusta leer, te gusta el conocimiento? Mucho. Mucho. Para llegar a la dirección, me imagino que más que la experiencia en la actuación que tuviste, fue un conocimiento que adquiriste para poder llegar a ser director con todo, con todo el proceso que debe ser, o sea, serio, no, hay que conocer muy bien el humano. Hay que conocer muy bien, hay que saber, y yo arranco precisamente probándome, entonces, lo primero que yo dirijo, me demoré cuatro años haciéndolo para ocho minutos de trabajo. Ah, un corto. Entonces, me hago un corto en 35 milímetros, con un equipo de 75 personas, más actores, aprendiendo a conocerme, rodeándome de los mejores, con reuniones constantes para poder sacar ese sueño de adelante, y plata de mi bolsillo. Claro. Y fuera de eso, le meto lo que yo ya sabía, la fotografía que le había estudiado, y todo el tema de sonido que ya tenía como incorporado en mí. La actuación me agrega la otra parte, y la puesta en escena la fui desarrollando, y fui desarrollando con una metodología de trabajo, que es el aprendizaje de haber estado con, creo que con el 80% de los directores del país. Es verdad. Claro. todo eso te va generando una cantidad de información, que termina traducido en tu propio trabajo, y al destilar todo eso, pues creas un estilo. Claro, 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 claro. Y nunca abandonaste la música, la música siempre ha sido de parcera, a la par. Está ahí, para mí, ahora, la música hoy día, para mí es meditación, increíblemente en la batería. En la batería. Yo ya no busco hacer un ritmo, cada vez busco más es entender el sonido, entenderlo, entender que si yo le pego aquí, eso tiene una consecuencia acústica, así le pego aquí, así le pego con la punta, con la barriga, con la mano, con la cabeza, si lo opaco con algo, y se me ha convertido, además la batería es un instrumento de mucha repetición, para poder encontrar tu cadencia, tu golpe, tu fuerza, la precisión, y poder enseñarle a la máquina, que puede hacer muchas cosas a la vez, que uno no está acostumbrado, acostumbrado, cierto, poder abrir la puerta, prender el fuego, cerrar aquí, abrir allá, es un poco, pero, pero, de la, de la música, tan es real, que se está acompañando, que acabamos de, acabamos de terminar un trabajo, no, por ahí me llegó, y lo estuve oyendo, la canción, yo sé que la tengo chiquita, esa canción, yo la escribí, ese es el más reciente trabajo, ese era el duodeno y los intestinos, esa canción, y nunca la montamos, entonces yo tenía la letra, y un día se la mostré a Omar, hace como, como cuatro años, se la mostré a Omar, y dijo montemos esa canción, y se empezó a montar esa canción, que ha sido muy bacano, porque el duodeno y los intestinos, lo que yo quería hacer, era meterme con todos los géneros musicales, tango, rock, música disco, funk, blues, jazz, y vallenato, y nos íbamos pasando por todos esos géneros, con unas letras muy punk, y la del hombre del pipí chiquito, que se llama psicoanálisis, es una canción del duodeno y los intestinos, que está un remake, mejor dicho, que hicieron de esa canción, que nunca se montó, entonces es original de, en este momento, de Peste Mutantex, de Peste Mutantex, ¿cuántas canciones tiene este nuevo trabajo, de Peste Mutantex? Tenemos cuatro, cuatro canciones nuevas, con un sonido también nuevo, explorando, a ver, el tema de lo comercial, la gente le huye mucho, cuando piensa, que es que lo comercial es malo, cuando uno lo que necesita, es llegar a la gente, llegar a la mayor cantidad de gente, con un mensaje, cierto, no importa, no importa ni su estrato, ni dónde vive, ni sus estudios, no, lo importante es, es que eso se derrame, ¿tú has escuchado Albert Platt? Sí, claro, él tiene una canción, que se llama La Colilla, y La Colilla, es un, es la narración, de cómo una colilla, le cortan la cabeza, creo que a Montezuma, la cabeza, cae, en México, pero, la colilla cae, en, en Estados Unidos, y esa hipoputa colilla, cobra la venganza, por Montezuma, y empieza, a, a rodar, por todo Estados Unidos, haciendo, los estragos, más graves, acabando, con el petróleo, en Texas, y ahí en adelante, les recomiendo, que escuchen La Colilla, porque es un buen viaje, y, eso es un poco, lo que hay que hacer, con la música, no importa, yo no, yo no pretendo, que mi mensaje, llegue a tres personas, yo no, yo, tengo que contradecirme, algún día, yo, 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 a mí me gusta traicionarme, porque me he traicionado, he logrado casarme, tener hijos, dejar de usar blue jean, remendarlos, usar los rotos, llegar desnudo, a la empresa, que me contrató, para actuar, ponerme un tenis, de otro color, llegar descalzo, algún premio, he podido hacer, lo que me ha dado la gana, el poder traicionarme, y traicionar, los conceptos, en los cuales, no creo firmemente, pero no es, no se puede volver, digamos, muy agobiante, ese Ramiro Meneses, tan complejo, en la cabeza, o ya lo tienes controladito, no, no, para mí, no hay ningún problema, he vivido con él, toda la vida, y, y, creo que, que me funciona bien, para mí, imagínate, yo me voy a morir, y me voy a poner a pensar, lo que piensa la gente de mí, eso es algo, que siempre me ha importado, un culo, y, y esa, y eso, genera en mí, una personalidad, y, y un individuo, es que, es que no hay que temerle al individuo, tú lo tienes, claro, no hay que ponerle, tanto, tanto lío, los demás me verán morir, sabrán que me morí, y, y yo, sabré que he vivido, y, Ramírez, se pone metas, o sea, hay sueños, o, o es sobre el camino que va, uy, esto me lo va a hacer, sí, no, 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 tan, me, porque Canes, por ejemplo, no fue una meta, Canes fue ahí una consecuencia, una carambola, una carambola, correcto, y una carambola mal aprovechada, porque, yo estoy seguro, que si yo, corono Canes, hablo inglés, perfectamente, llego a Hollywood, y a los siete años de estar en Hollywood, seguramente ya me habría muerto, por la personalidad, por la personalidad, o sea, yo llego allá, si en Chipchombia me maté, tantas veces, porque me maté, me consumí lo que me pude consumir, para acabar conmigo, y no lo logré, porque quedé mal muerto, y yo, encuentro que, que, gracias a, haber quedado mal muerto, me doy cuenta que era mejor estar vivo, que a cambio de estar drogado, era mejor estar en realidad, y que no hay droga más brava que la realidad, para mí, entonces, marica, yo encuentro una cantidad de cosas, contradiciéndome, claro, y eso, y eso, cuando yo te vi en el MasterChef, dije, Ramiro, ¿qué hace ahí? Pero, Ramiro, le gustaba cocinar, o dejaste que ese coco se pusiera ahí, a mezclar vainas, porque saliste con unas vainas muy brillantes, pues, ¿de qué es? A mí me gusta cocinar, y siempre me ha gustado cocinar, pero no había logrado tener el tiempo para recibir los cursos suficientes, para entender el mundo de la gastronomía, más que el de la comida, ¿cierto? el de la cocina. Para ti es muy importante la academia siempre, ¿no? Es que es muy importante estudiar. Y hay unas mentes brillantes, Julio, o sea, tu mente es brillante, la del chef es brillante, la del músico es brillante, son unas cabezas muy complejas, y a mí eso me fascina, y si esa persona generosamente me regala parte de su conocimiento para que yo lo elabore, y logre transmutarlo a mi personalidad, eso para mí es, yo consumo cerebros, me encanta, yo todavía me asombro de cómo hay luz eléctrica. Sí, todos inventos que llegan a berrar a eso. Es una locura la televisión, a mí salir en televisión, pues sí, bacano, pero más bacano es saber que esa imagen va a perdurar ahí tanto tiempo, y es un invento, y son inventos, inventos, y la cocina son inventos, y si yo mezclo esto primero, a lo otro sabe distinto, si los invierto, y si lo hago en agua sabe distinto, en leche, o si lo hago con yuca, y se vuelve un universo, hermano, yo me siento como cuando uno está buceando, que está uno aquí flotando, y ve los peces que pasan por aquí, por debajo, es una traba eterna, el conocimiento es una traba eterna. Pero yo me imaginé, bueno, que después de ese Masterchea, yo dije, bueno, Ramiro se va a montar el restaurante hiper mega gourmet, con cinco platos, hiper mega guau, un menú degustación increíble, no marica, perro HP, ese es el resultado gourmet de Ramiro Vélez, perro HP, que es una experimentación del perro caliente, o como es la vuelta ahí. Yo alguna vez estaba con Harold Trompetero en Nueva York, y el man me dice, vení vamos a comer unos perros de langosta que venden allí, entonces nos fuimos a comer los perritos que costaban 60 dólares, y a partir de ahí, es un perro que yo, un sándwich que yo busco en la Florida, en no sé qué, pero yo le comenté eso al chef cantor, a Jorge Cantor, y él me dice, no hagamos eso, montemos eso, y lo probamos, y cuando probamos el perro que Jorge se hizo, Jorge dijo, qué huevo. Pongamos esto perro, entonces claro, como no lo podemos poner tan de frente, entonces se quedó HP. ¿Por qué en un restaurante? Porque yo ya tuve restaurante, un restaurante es de una gran responsabilidad, con todo el mundo, con los comensales, con las personas que trabajan en el restaurante, con los chefs, cocineros, las personas que hacen el aseo, es una responsabilidad con la salud de las personas, es una responsabilidad con el arriendo, agua, luz, teléfono, es una responsabilidad diaria con la salud de uno, porque es que es uno rogando que entre la gente, y yo ya había vivido esa experiencia, y yo no la quería vivir. ¿Y en esa primera experiencia cómo te fue? No, no, al comienzo es muy bien, pero por la ocupación mía, no puedo estar en todos los lugares, la omnipresencia no se me da, y el lugar empieza a decaer, a decaer, a decaer, pero si yo monto un sitio con tres perros, es una cosa más fácil de manejar, una camarita solamente, cuesta menos el arriendo, no utilizo platos, le bajo un poquito a costos, y me permite llegarle a la cantidad de gente, yo no quiero, si la gente va y se vuelve, que crees que no podemos contener a las personas, buenísimo, montamos otro, si en el otro, y así progresivamente, pero si empieza muy bien, y vendemos muy bien, y vendemos muy bien, y empieza en declive, pues yo no quiero correr con la responsabilidad, de tener que decirle a 20 empleados, hermano, desafortunadamente, los putos perros, no dieron para pagar el salario, entonces creo que también, es un poco, saber donde uno está parado, yo sé bien, pero en la intimidad de Ramiro, la intimidad de Ramiro, tiene muchas cosas que ver, y hay una que nos conocemos, pero va a ser otra pregunta, en la intimidad de Ramiro, de la cocina, que se ha preparado así, que digan Omar, y que el otro día cogí, esta vaina, y le dice no sé qué, así que tú digas, me soñé, preparando una vaina en mi casa, hay varias cosas, el tema de los mariscos, es bien interesante, si uno no se va a la cazuela, si uno no se va, a la preparación de los langostinos, a la plancha, si uno no se va, a los arroces en cocados, o caldosos, si uno se va a experimentar, uno puede hacer espuma de camarón, puede hacer una cantidad de cosas, ahí es donde viene el conocimiento, de este chef, de este chef, de este chef, y todos te van dando ideas, que a veces cuando uno sueña, o cuando uno se sienta, como analizar un poco, se da cuenta, que puede hacer cosas bien interesantes, al mezclar, una cosa con otra, es decir, para eso sirve saber, que existen pozos petroleros, para que haya champú, gasolina, para que exista, no sé, para hacer, los tenis, las llantas de los carros, entonces yo creo, que cuando uno se sienta, un poquito, y empieza a combinar, aparece la magia, claro, oye, pero llega la dirección, en la dirección, una persona, que le gusta conocer, tanto a la humanidad, o al ser humano, más bien, que además tiene la humanidad, en la dirección, te sientes ya seguro, de asumir ese papel, de director, y pues, proyectos como el Manager Man, que fue una vaina, fantástica, realmente, increíble, que ya quedó, para la eternidad también, porque hay unas series, que quedan, para la eternidad, que como que no tienen tiempo, son atemporales realmente, ¿cuál dijiste tú? bueno, ahora si soy capaz, de ser director, ya, porque hay que quitarse encima, el mal genio, las chiripiorcas, abrir el compás, entender los criterios, ¿no? Yo he pasado, por todos los géneros, desde comedia, a drama, a narcoseries, y cosas que se hicieron, muy exitosas, para el extranjero, que no se vieron, en Colombia, todo eso, te va creando, el director, te va creando, la personalidad, que para algunas, propuestas funciona, para otros proyectos, no funciona tanto, entonces uno empieza, como a equilibrar, hay actores, que son más difíciles, que otros, hay otros, que son más interesantes, hay otros, que actúan, hay otros, que no actúan nada, pero para todo mundo, hay un, 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 algo, que los tiene que escuchar, y organizar, yo creo, que uno, nunca es del todo, uno, sigue dándole, y dándole, y sigue siendo, y, la industria, va cambiando, entonces, la llegada, de las plataformas, genera, una nueva fotografía, con menos, kilos, de luces, con un sonido, mucho más puntual, y exacto, con una estética, distinta, lo que es de época, es de época, y así sucesivamente, se van sumando, una serie de conocimientos, que no son solamente, del director, y uno empieza a organizar, en ocasiones, a dirigir menos, y a generar confianza, en un equipo, con mayor frecuencia, entonces, empieza uno a respetar, el trabajo de los demás, y a darse cuenta, que es necesario delegar, y que es necesario, confiar en el conocimiento, que cada quien trae, y hay gente, muy bien preparada, y con nuevas tecnologías, entonces, la tramoya es distinta, las cámaras, ahora tienen unos sensores, que te permiten, trabajar hasta las 6 y 30, de la tarde, donde la luz escasea, o falseas, mucho más fácil, una noche, o un día, con tres luces, entonces, creo que es una dinámica, que uno va aprendiendo, todo va cambiando, las redes sociales, también genera, un tipo de contenido, oígame, y entonces, como para ir cerrando, para que no se nos escape, un tema, que está muy actual, por estos momentos, en que estamos en esta entrevista, la huelga, de los actores en Hollywood, mucha gente habla también, que le tienen miedo, a lo de la inteligencia artificial, porque como la inteligencia artificial, también está creando, los personajes, los guiones, toda la vaina, será que por ahí, alguna cosa, que los está afectando, ¿crees tú que eso sea, como una amenaza, a la inteligencia artificial, a la industria, de las audiovisuales? Esto es personal, yo, toda la vida, he pensado, que las cosas, no son infinitas, y realmente, todo es finito, ¿no? Sí, sí. El petróleo, algún día, dejará de ser útil, al igual que la moneda, cada vez lo vemos más, paulatinamente, el sonido, el sonido, que nosotros conocíamos, cómo ha ido evolucionando, de, no sé, de una placa, de acero, al vinilo, al CD, a los cassettes, al CD, y la televisión, seguramente, tendrá una transformación, y los que hacemos televisión, tendremos una transformación, de pronto, más adelante, de pronto, en un futuro, que nos coja, hermano, los perros, todavía, extrañan, la llegada del cartero, los viejos, los perros, que todavía están vivos, que les tocó el cartero, sí, 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 pero el cartero, no va a regresar, no, puede llegar, una oleada romántica, y empezamos, a escribir cartas, entre nosotros, para que el mundo epistolar, vuelva, a resucitar, un tiempo, pero, seguramente morirá, y así vendrán, muchas olas, y muchas olas, ahora, la inteligencia artificial, es descrestante, no hay nada que hacer, todos, ya la tenemos, es que la tenemos, es que vive con otro, en el celular, es inevitable, tu voz, ya está, te la grabas, total, mandas mensajes, de texto, con tu voz, te clonan el teléfono, hace, el teléfono, lo hace todo, es inevitable, pero fue paulatino, si nos ponen, de entrada, mañana, después de tener, el teléfono fijo, en casa, y un día, llegan y colocan, en las tiendas, un teléfono, en el cual, nos podemos ver, tú y yo, puede haber infartos, porque dicen, Dios mío, esto que es, esto es magia, o sea, yo te juro, que sin yo decirte nada, si yo fuese, en este momento, el inventor, y gestor, de la teletransportación, y estoy hablando, contigo aquí, y te digo, Julio, y aparezco allá, te cagas, sí, 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 no es fácil, aceptar cosas, ahora, que le va a hacer daño, sí, el teatro, también se pensaba, que se iba a extinguir, con la llegada, de la televisión, la televisión, se pensaba, que iba a acabar, con la radio, así va todo, ahí vamos, ahí vamos, yo creo que un golpe, a la vez, lo demás, son conjeturas, que no tenemos, ¿cuál es el siguiente golpe, para Ramiro Menezes, que tienes en mente? Tengo ganas, ganas, de estudiar arqueología, para llegar al fondo, desde el, de la razón, o qué, me seduce, no sé, me seduce, me seduce, mucho, como, porque todo lo pasado, es todavía un reflejo, sí, y el presente, realmente, por ejemplo, no sé, a mí todo el tema, de la primera, la segunda guerra mundial, de las guerras anteriores, son esas purgas, que se vuelven inevitables, yo creo que todos, en un trancón, sentimos que necesitamos, una purga, en la ira de la gente, al ver la manifestación, de una cantidad, de situaciones, a través del celular, uno llega y dice, miércoles, somos inevitables, o sea, todo lo que pasa, es inevitable, la rabia, es inevitable, la gente con rencor, es inevitable, todo está muy bien hecho, todo está planeado, el odio, el amor, son inevitables, no hay nada que hacer, las destrucciones, son inevitables, es la verdad, entonces, de pronto, me estoy desviando, un poco, pero, para contestar, tu pregunta, que si le temo, a la inteligencia artificial, no le temo, no le temo, no me ha destruido, y, y seguramente, no me alcance a destruir, seguramente, en el futuro, me ayude a permanecer, también, y, la verdad, creo que, voy, hasta donde tenga que ir, y lo demás, no me corresponde, no me gusta, meterme en problemas, de los demás, yo soy, un ser unitario, Julio, yo, no comulgo, con ninguna idea, que lleven a cabo, más de cinco personas, a mí, no me interesa, crear legiones, que crean en una idea, ni seguir legiones, ni seguir legiones, no a la política, no a, a, a conglomerados, fanaticadas, a, no, no me interesa, no, 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 yo, yo esto, a mí que me dejen aquí solo, con tu fábrica de baquetas, con mi fábrica de baquetas, cuente a ver, cómo va eso, cuando yo decido, crear uno, una, unas baquetas, lo hago, porque espero bajarle, por lo menos hacer un aporte, en cuanto a precio y calidad, yo, ofrezco, unas baquetas, que llevan mi nombre, pues porque yo soy el que vende, y, bacano, que la gente que tenga, con unas baquetas, de muy buena calidad, a muy buen precio, que, que hermano, las traemos, las ensamblamos, las mostramos, y le decimos a la gente, vea, pues es mi aporte a la música, mi aporte a los bateristas, mi aporte a las cosas que yo, te traje, te traje baquetas, la noche antes de dormir, me dije, uy, verdad que, la buena suerte, esta primera temporada, y me acordé que, Ramiro, no te lo puse anoche, te puse, con las baquetas, porque yo coleccionó baquetas, Ramiro, pues, hermano, no, debes tener una baquetas, ni las, pero estas, estas son, mucho significado, la verdad, esta paquetas, es, no sé, como, parte de mi compromiso, con la música, y, y esto, es un placer, entregártelo en tu mano, Julio, hermano, es, yo creo que, eso es lo que me define, total, la madre de Ramiro, que cuando yo vi al baterista de Rodrigo, en el futuro, no me imaginé que iba a ser, el personaje que estoy, hoy entrevistando, tan inspirador, tan, tan avasallador, tan, tan detrás de los sueños, tan, tan bonito, en el sentido de conocer más la humanidad, de quererse empapar, y de habernos dado todo lo que nos has dado, por eso, significan mucho estas paquetas, para que veas tú, después de, de haber visto hace tantos años eso, y habernos encontrado, y habernos seguido, seguido viendo sin perder los sueños, ¿no? Porque siempre hemos mantenido los sueños, ahí estamos, pues es muy bonito, Ramiro, y te agradezco muchísimo, a mí me gusta mucho que seas así, como estos, como estos dos ahí que se encuentran, tiene dos media cara, tiene dos colores, tiene, tiene para no ser uno, sino ser otro, muy bien, Ramiro, oye brother, mil gracias papá, gran, gran detalle, y agradecísimo también, por tu tiempo, por estar acá, y querer contar, pues toda la vida, tan bonita que hay para contar, porque afortunadamente, pues tienes eso, que tienes muchas cosas para contar, y se ha portado muy bien la vida contigo, el público te quiere muchísimo, los actores, la industria en general, cuando pudiste haber sido un renegado de la industria, como que, ah, como mañana, a ver, a ver, sí, pero yo creo que la gente no merece un maltrato, ni la industria merece un maltrato, yo, hay algo que, que, que trato como de mantener, y es que, yo no quiero echarle la culpa a la, a los, a la empresa, jamás, a mí, a mí, la empresa cumple con lo suyo, pero yo, a mí no me interesa echarle la culpa a quien me ha dado la mano, ni me interesa echarle la culpa a la industria, que es muy bella, sí, sí, ni me interesa echarle la culpa a mi falta de carácter, o a lo que yo pude haber sido y no fui, ni echarle la culpa a mi incapacidad de reinventarme, a mí me interesa, echarle la culpa, al espejo, a nada, la nada, la nada, hermano, eso, la nada, la nada lo da todo, sí, sí, eso, como decía, eso, 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 y nosotros teníamos esta conversación desde hace mucho rato, aplazada, aplazada, sí, sí, y me da mucha alegría, y por eso, creo que es la, yo ando muy ocupado, pero cuando me dijiste, yo dije, dale, dale, la sacamos, gracias Camilo, la verdad es que haberlo logrado, y en la noche, por eso fue de noche, porque lo logramos ya después, ahora le tengo que irse a mercar, ¿no? Me tengo que ir a mercar y a cocinar, y a cocinar, pues hermano, tengo que ir a probar los perros HP esos, lo voy a probar a ver qué, y te cuento, hágale, son buenos, mándale, mándale un saludo muy grande a Melivea, por favor, a tu hija divina, mi hija de alegría, le manda saludos también, se hicieron buenas amigas allá cuando se conocieron, y nada, hermano, mil gracias, te quiero un montón, Ramiro querido, de mi corazón, por fin nos encontramos y hablamos, y que bueno, tenemos que hablar de la canción, del que la tengo chiquita, hágale, la repetimos, yo sé que les va a gustar, amigos de con Julio, qué bonita, qué bonita reunión, yo disfruto mucho estas reuniones que les traigo, porque son grandes amigos, como dice Ramiro, que no tenemos tiempo de hablar muchas veces, y estas son las ocasiones que se me da, gracias a Dios en este programa, para ustedes, con mucho cariño esta entrevista, con Ramiro Menezes, Ramiro, mil gracias, y a ustedes por estar ahí, nos vemos en el próximo con Julio, señores, aquí en el Canal 13, chau, 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 chau. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.